Pilla la cámara y dispara, no queda nada Lo malo de lo bueno es que siempre se acaba 24 bars, represento intifada Hay ojos en mi espalda, policía infiltrada No me digas eso, no me pongas mala cara Estoy en el corner, picando muamara La democracia es una empresa que sale muy cara Como a familias en el barro, en el hotel de Jara Vamos sin soporte, primo, y na' que no nos paran Y Estados Unidos financiando al Boko Haram La cosa está clara, la cosa es que no lo veas Es un insulto como nos inculcan las ideas No me creas, pilla info en bibliotecas O sal a la calle y dime lo que ves ahí fuera Mis líneas imaginarias como una frontera Con la A dentro del círculo hasta que me muera No cedas, bro, ya sabes cómo operan Bombardean a civiles, Unión Europea Bombardean tu cerebro, megabytes y teras Por mis hermanos, los que llegaron en pateras Estoy cansado ya, represento ojeras Mil tensiones y depresiones pasajeras Con los ojos cerrados capta mis visiones Educando a niños como televisiones Hemos llegado hasta aquí Y ahora vamos a seguir Estamos conectando, vamos avanzando Aunque todo tiene un fin Hemos llegado hasta aquí Y ahora vamos a seguir Estamos conectando, vamos avanzando Aunque todo tiene un fin Vengo a avisarte, primer renglón, segunda parte Si sigues ahí tirado, van a pisarte No hay empatía, de niño ya me lo temía En celdas escolares, lobotomía Oh yeah, calor humano y sangre fría Colores en paredes de calles sombrías ¿Por qué te cuento esto si ya lo sabías? Acciono la palanca, un cambio de vías Tren de cercanías, llegando a cada pueblo Te examino sin escrúpulos como tu suegro Te juro que lo intento pero no me integro Completamente borracho, no sé que celebro Dejadme ya, quiero dormir Va, dejadme en paz, no voy a salir Pensamientos oscuros me quieren invadir Y no voy a rendirme, soy más de rendir De seguir pa'lante con el corazón a mil Whatever, ponme a prueba, fucking real Escupiendo mi discurso y no desde un atril Lo retransmito desde una favela de Brasil Soy puro marfil, muevo clavando tu alfil Militando en estas filas fuera del redil En otro carril, sé que no doy el perfil Ya lo sabes para siempre, Sly Kid